Ella, mayella, qué difícil es para un costeño, para un costachiquense, ir enfermo donde un doctor, por decirlo así, si vas con un doctor que sea gringo, que sea cubano, imagínate llegando tú con ese doctor que le digas tú, ay doctor, vengo enguermo, me duele la boca del estómago y traigo un vaguido desde hace rato, es que me comien a memela y yo siento que los chipiles y la hierba mora me cayeron mal, porque esos biuche que me llevaron a regalar, yo siento que como que no estaban muy buenos, y ya debe, este doctor, que como me duele todo aquí lo del huerguero, y me llega hasta el huehueche, y cuando quiero yo, este, como descansar, echarme así como un erutito, siento que me da vaguido, y siento que me voy trastrabillando, y como que me manganeo, luego doctor, víjese que, que de repente me agarra una dolencia, se me va desde acá, desde la verija, y se me escorre todo aquí, hasta los entresijos, me llega aquí, a, a la boca del estómago, y de aquí se me va pa'l huehueche, y de aquí se me va pa'l lado del plumón, y como que pa' acá, ya al rato se me carga, y así cargo ese dolor toditito, el día, vía de ver, ya me duelen todos los lomos, eh, ya me da un, este, pumentos con agua de grillo, y no le puedo, doctor, yo creo que me van a llamar de espanto, porque, iba yo en la pasajera, y luego se atravesó, un burro arrecho, y, y se frenó la pasajera, y, 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 y como que nos íbamos a salir, y yo siento, que ahí me espanté, porque yo pensé, dije, pico, hasta aquí nomás llegaste con chalupa, porque la camioneta se fue, trastrabillando, rau, 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 y yo dije, ay, mamacita, aquí nomás con bandolón, sobaquiada, esquineada, ahora imagínate tú, siendo costeño, dándole yo, todas mis, mis síntomas al doctor, y más si, si es gringo, si es república dominicana, si es cubano, se me va a quedar viendo, ¿qué dice que trae usted? Que me duele la boca del estómago, traigo válido, y me va a decir el doctor, oye, chico, pues lo que tú traes aquí, ese dolor que se va para arriba, para abajo, y se te va de un lado, para otro, y para otro, y para otro, pues yo siento que, que es un pedo loco, porque, así como yo te veo a ti, como tienes cara de ñudo, ese pedo loco no sabe si salir por arriba, o por abajo, endejo, manito, y que me va a recetar el doctor, pues, pues se me va a quedar viendo, va a decir, pues, te vas a tener que tomar, para los parásitos, porque si usted siente que le pica la colita, metete un dedo, y se te quita, no, mejor que me llamen de espanto, allá en el pistallo, mejor, allá, me llevan al Camposanto, me ponen chinqueque, con tres curadas de espanto, y que me pasen el huevo, pero así de guajolote, por todos lados, me compongo, ella, mayella, es para estar ecua, saludos, dijeran en mi pueblo, bye.